y que pasa chavales aquí johnny metralla barra baja 69 y estamos aquí en otro tutorial de trickshot vale si espermas y estoy con recu hola con gq hola con kiwi y con mechero bueno y con jensuo que está en el otro equipo y en este video tutorial vamos a aprender a hacer algo y no sé cómo se llama el otro barret no es ese con la escopeta no 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 bueno pues el barret roll con el cuchillo táctico vale que no lo matéis que os pego eh el barret roll este consistente yo ya me veo venir en tener estar con el franco y y cambiar y justo en el cambio ese que no se ve nada pues sprintar y doble triángulo vale esto lo explicado ya no no explicaste el caso si lo de que hace una cosa rara el cuchillo y el backflip sí bueno consiste en estar con el franco y y justo y le das al triángulo y en el intercambio es en donde no se ve nada justo cuando no se ve nada en ese intermedio donde no se ve nada es pintar y darle doble triángulo vale y hace así el cuchillo ortopédico un 360 vamos que es relativamente sencillo y vamos a hacer un triángulo y bueno y también y vamos a explicar también lo que es el feidy vale que ya se explique el temper que era en el aire para que hacer la kilcán relativamente más guapa y el feidy se queda mucho más guapo que consiste en saltar mira ya me han jodido la kilcán la he hecho yo tío hace una mierda pero esperate que lo explique ha sido eso tío le da vuelta el cuchillo pero no he explicado todavía el feidy tío para que lo haces y bueno la habéis visto no pues el feidy lo que ha hecho la mierda esa que ha hecho en el aire tiene que hace que conste que ha sido una mierda eh que el recuento es muy malo pero es que anda que no soy malo tío que ha sido para enseñar el barretrol joder que se tiene claro tío que se tiene que hacer saltar y en el aire disparar girar doble triángulo y disparar otra vez y lo matáis vale saltar cuadrado saltar cuadrado cancelar recarga y disparar vale y se queda la killcam más guapo bueno yo creo que ya después de este de este vídeo de este tutorial yo creo que ya no me queda casi ninguno más no si yo creo que si el top spin yo creo ah bueno bueno el top spin vale si queréis lo explico aquí también ya y el clavo este tío tío para enseñar el cuchillo bueno que a la tío mira que mira que te lo he dicho bueno eso es el cuchillo la de lo que hace vale bueno acaba de marcar el madrid va en serio acaba de marcar el madrid token token si hay arco madrid si va a marcar el madrid la polla que me dice que mentiroso ese chaval que va en serio si hombre con tus sueños quedate bueno exacto ya que estamos en el tutorial vale es la sexta eh vamos a explicar ya el ultimo y luego ya empezaré con el clavo con el clavo ha marcado un gol o no ha marcado a la madrid oye este tutorial en serio eh este tutorial es como un sueño tío este tutorial es como un sueño tío este tutorial es como un sueño tío a la madrid tenemos depresos mentales también mariquita este es el recu me queda de esto bueno el tope sin tranquilos aunque era partido voy a aplicar el tope sin ya el recu ahí está picado vale que quita ya tío no existe el tope spin dejarme en la escalera para mi subir por otro lado tío subir por otro lado tío ir por otro lado me cuenta que al verte es muy bueno en tope spin eh no tío no no bueno justo al llegar a arriba giramos giramos para la derecha para la izquierda para donde queráis y un poquillo para abajo no no sale más efectivo un poquillo para abajo y y justo cuando o sea subimos lentamente y cuando estemos arriba se gira ¿vale? giramos a tope y subimos a tope y cuando cuando des el 360 saltáis ¿vale? y se queda así ¿vale? vale no me ha salido me estáis me estáis me empujando quita kiwi ¿quieres subir por detrás maricones? mira ya veis tío ya veis tío es que el token también tío y y para el otro lado pues así por detrás subir bueno hacerla hacerla la killcam ya en topspin bueno aquí os vamos a aparte de las cagadas que han hecho ¿vale? os vamos a dejar dos o tres killcams dos killcams con lo que hemos aprendido ¿vale? el fadey os dejamos con el fadey ¿vale? quita tu cabeza tío y el topspin ¿vale? ¡cállate GQ tío! pesado chaval ya no hago más tutoriales con vosotros nooo uy y y y eso bueno que oye tío que es más sangranza ay pero oye una cosa el el fadey es más fácil hacerlo si si en vez de disparar recargas en la primera bala vale esa no cuenta porque ni he grabado pero bueno no por ejemplo no no y no y no y y y tan